¿Qué es la implementación del SUBE? El trabajo hace años ya se logró con esta gestión, con el gobierno provincial, tanto así municipal y nacional, de que simplemente acá el SUBE es un beneficio bastante importante ya que siempre tenemos problemas con el tema de la moneda, algunas veces no tenemos el dinero, llegamos con el dinero justo y algunas veces no nos falta para el colectivo. Esto es llevarle la tranquilidad y la facilidad a las personas que tengan su boleto a través de una tarjeta. También el día de ayer, como vos decías, tuvimos la reunión en la municipalidad de Palpalá, a donde participó la ingeniera Valeria Mendoza, que es la que está a cargo de la implementación del SUBE a nivel provincial, a pedido del gobernador. También así estuvo el concejal Lisandro Aliar y el presidente del consejo deliberante a cargo de la municipalidad, intendente interino, el contador Esadir. Concejal, ¿se hace una fecha de implementación? ¿Qué consistió la reunión? ¿Cuáles fueron los puntos tratados que la comunidad tiene que saber? Sí, en esa reunión, aparte de las personas que mencioné, también estaban, por supuesto, todas las empresas, tanto de Jujuy como las de Palpalá, las que nos corresponde a nosotros, Palbus y General Sabio, estuvieron presentes. Ya venimos trabajando con ellos, facilitándoles la información, ya hemos tenido un encuentro anterior y ahora nos juntamos todos para tratar, como vos decís, de determinar fechas para empezar con esto. Son muchos requisitos los que se solicitan a nivel nacional, así que estamos en el trabajo de eso, acompañándolos, en el trabajo de conseguir toda la documentación requerida y mandar toda la información que corresponde al nivel nacional. Esto favorece no solamente también a los usuarios, sino también a las empresas, para que ellos tengan la facilidad de tener el dinero automáticamente cuando vos pasas la tarjeta. Entonces, es un trabajo en conjunto que se viene realizando hace bastante tiempo, por suerte ya determinamos fechas posibles de finalización, que sería, digamos, de implementación, que sería el 30 de junio, está una fecha estimada, pero hay muchos requisitos antes que lo estamos trabajando. Concejal, ¿se puede saber cuántas maquinarias le corresponde a la sociedad Palpalá? Sabemos que es una ciudad grande, importante, y como usted dice, es una implementación costosa, que las empresas después del día de mañana van a tener que abonar el costo, ¿no? Así es, son 60 unidades, 60 validadoras, como se le dice, interurbanas, para las dos empresas, ahí se dividen las empresas, las 60 unidades interurbanas, y 15 urbanas. Esto ya está destinado para Palpalá, eso se lo consiguió a través del intendente y el gobierno, estas máquinas, estas validadoras son gratis para las empresas, lo que a la empresa le cuesta es la instalación, digamos, es un cargo que ellos tienen que afrontar, pero de todas maneras es un beneficio más adelante bastante. Y eso es lo que se quiere también favorecer a los usuarios, que es el principal beneficiario, como así también a las empresas para que tengan un crecimiento en su institución. De acuerdo a esto, también hay, ayer hemos llegado a un acuerdo, hemos cerrado un número de 7 TAS, como se le dice, son centros de recarga, centros de recarga dentro del, para instalar, para que nosotros instalemos en puntos determinados en Palpalá para la recarga de la tarjeta. El intendente está haciendo, yo le informé al intendente, el intendente está haciendo el estudio en cuáles son los lugares más factibles para la instalación de esto, y bueno, así que con la decisión del intendente, después se lo informaremos al nivel provincial.